Bien, con este video damos inicio a una nueva serie de videos, de su serie favorita, la serie de Taylor. Entonces, la metodología de estos videos van a ser las mismas que ya se han hecho en otros tipos de videos, de expresión diferencial, va a ser muy similar, va a ser más práctica que teoría. Entonces, la serie de Taylor en este video no se va a explicar en qué consiste, sino simplemente vamos a mencionar su fórmula y cómo va a ser el contenido de estos videos y también en qué libro me voy a basar. Entonces, aquí tengo la serie de Taylor que es esta de acá, la serie de Taylor que ya se explicará en un video posterior. Bueno, esta serie que te puedes dar cuenta tiene algo particular, que aquí aparece un A, aquí también un A. Ya te explicaré en el video anterior qué quiere decir ese A, pero cuando ese A vale 0, cuando ese A vale 0, aquí va a ser X menos 0, o sea simplemente X. Y aquí en vez de A colocamos 0. O sea, estas de acá son las series de Taylor, cuando hay un A. Y cuando ese A es 0, se le conocen como series de McLaren. Bien, como te digo, se detallará en un video más adelante, pero te hago un comentario de todas formas. Ahora, el video que se va a realizar después, van a hacer las demostraciones y hacer la expansión en serie de Taylor de estas funciones. Por ejemplo, de la exponencial, del seno, coseno, logaritmo, de la tangente y otras derivadas de estas de acá, que van a requerir hacer uso de derivadas o incluso hasta de integrales. Bien, por otro lado también haremos ejercicios que puedes ver por aquí, que son sacados del libro de Nisil. Y también estaremos usando el otro libro que es de la Espinosa Ramos. Así que espero que disfrutes este video corto y como te digo, vamos a hacer teoría mínima y más práctica. Nos vemos en el posterior video. Chau, chau.